La tuberculosis, un padecimiento altamente contagioso. Esta enfermedad a menudo se presenta en dos vías. La tuberculosis es pulmonar y extrapulmonar. Pulmonar, como nosotros sabemos, pues es cuando afecta propiamente los bronquios. La extrapulmonar es cuando puede afectar la pleura, que es la capa que envuelve los pulmones, puede afectar ganglios linfáticos, puede afectar el hígado, puede afectar los huesos, la columna vertebral, conocido como mal de pot, puede afectar incluso los órganos reproductores. Solo en 2021, según la Organización Panamericana de la Salud, 10.6 millones de personas se enfermaron de tuberculosis a nivel mundial y 1.6 millones fallecieron por esta causa. ¿Y cómo se contagia? La tuberculosis se conoce como una enfermedad oportunista. ¿Qué quiere decir esto? Que va a afectar sobre todo a aquellos pacientes que tienen algún tipo de déficit de defensas, es decir, pacientes desnutridos, pacientes que poseen el virus de inmunodeficiencia humana, pacientes VIH positivos, también pacientes diabéticos, porque también los niveles altos de glucosa producen deficiencia de las defensas, pacientes con cáncer. Los síntomas generales de la tuberculosis pueden incluir escalofríos y fiebre, sudores nocturnos, perder peso sin intentarlo, pérdida del apetito, debilidad o fatiga. Normalmente se conoce que entre dos semanas hasta las 10 semanas una persona puede permanecer incubando la bacteria para posteriormente presentar los síntomas antes descritos. Tuberculosis es una enfermedad mortal si no se trata a tiempo. Generalmente afecta a niños, adultos y a personas mayores. Afortunadamente existe un tratamiento para la tuberculosis, sin embargo, sus efectos no se dan de la noche a la mañana. Si bien es cierto, la tuberculosis tiene tratamiento, el tratamiento es prolongado, sí, nuestro país cuenta con un programa de tratamiento estrictamente supervisado, el que se conoce como TAES. Todas las unidades de salud, hasta el lugar más recóndito del país, cuenta con programas de tuberculosis. Así es que, en primer lugar, si usted tiene tos por más de 15 días, inmediatamente se puede acercar a cualquier unidad de salud. Y forma de prevenirla, pues, uno, siempre una buena alimentación, porque eso nos va a asegurar que nosotros tengamos defensas buenas, alimentos ricos en cítricos que tienen alto contenido de vitaminas. Damaris Gómez, TCS Noticias.